El día para Luis Jorge Sandoval, un cliente del Banco Agrario que se dedica a la ganadería y la agricultura en la inspección de la Florida en el municipio de Anolaima, Cundinamarca, empieza desde muy temprano junto a su familia. Allí, lo primero que hace con su esposa es despachar a sus hijos al colegio para luego dedicarse a las labores del campo. Un día mío normal es, me levanto a las 5, 5 y media, me vengo a ver el ganado y ya mientras tanto me tienen el desayuno y arranco para la otra finca a mirar a los obreros, a organizar todos los trabajos. Se inició en la ganadería de doble propósito con el apoyo de su familia y el acompañamiento del Banco Agrario que lo viene respaldando desde hace varios años a tal punto que hoy tiene 24 animales entre toros y vacas de las razas Gir, Normando y Criollo. Con el ganado inicié sacando fincas en arriendo, compraba pasto y ya cuando tenía planta fui al Banco Agrario, me hicieron un crédito, fui para comprar la primera finca, entonces ya pues allá empecé. Con una, dos, ya después tres, cuatro, ya después ocho, diez, ya alcanzaba a tener por ahí hasta treinta. Lo que tengo le doy al Banco Agrario porque yo primero pues empecé jornaleando y ahora pues tengo ya mis cositas. Para Luis Jorge, el Banco Agrario es un verdadero aliado, pues durante varios años ha contado con el apoyo de la entidad que permanentemente le otorga recursos de crédito, así como asesorías para sus proyectos agropecuarios. Para mí ha sido muy buena la imagen del Banco Agrario porque cada que he necesitado me han dado un apoyo bueno. Ya me llaman, ¿qué necesita? Por lo que he sido completo, entonces, ¿qué necesita el Banco Agrario? Pues entonces uno a veces ve un negocito, pues se le mete porque uno ya tiene la confianza que con el ganado puede pagar, con los cultivos. En Anolaima creemos en el Banco Agrario.